Las cuatro nobles verdades Vikus, estas son las cuatro nobles verdades ¿Qué cuatro? La verdad noble del sufrimiento La verdad noble del origen del sufrimiento La verdad noble de la cesación del sufrimiento La verdad noble del camino que lleva a la cesación del sufrimiento ¿Y qué Vikus es la noble verdad del sufrimiento? Se debe decir, los cinco agregados sujetos al aferro Eso es, la forma agregada sujeta al aferro Las sensaciones agregadas sujetas al aferro Las formaciones volutivas agregadas sujetas al aferro El conocimiento agregado sujeto al aferro Esto es llamado la noble verdad del sufrimiento ¿Y qué Vikus es la noble verdad del origen del sufrimiento? En este anhelo, el que conduce a una existencia renovada Acompañado del deleite y la lujuria Buscando deleite allí y aquí Es decir, ansias de placeres sensuales Ansias por la existencia Ansias por la exterminación Este es llamado la noble verdad del origen del sufrimiento ¿Y qué Vikus es la noble verdad de la cesación del sufrimiento? Es el desvanecimiento y cesación Es el desvanecimiento y cesación sin resto del mismo anhelo El abandono y renuncia librándose de ella No depende de él Este es llamado la noble verdad de la cesación del sufrimiento ¿Y qué Vikus es la noble verdad del camino que lleva a la cesación del sufrimiento? Este es el noble óptuple sendero Eso es visión correcta Pensamiento correcto Palabra correcta Acción correcta Modo de vida correcto Esfuerzo correcto Atención correcta Concentración correcta Esta es llamada la noble verdad del camino que lleva a la cesación del sufrimiento Por lo tanto Vikus Se debe hacer un esfuerzo al entender Este es el sufrimiento Este es el origen del sufrimiento Este es El cese del sufrimiento Este es el camino que lleva al cese del sufrimiento Este es Las cuatro nobles verdades Este es el camino que lleva a la cesación del sufrimiento